hola mira estoy haciendo el diseño de el premio grammy la aguja va a parte este es para hacer un molde en caucho de silicona para hacer las figuras en resina de polis, ahi voy, escriba tus comentarios aquí debajo como me va a quedar gracias, vienen los vídeos completos, el molde, el contramolde, la producción, la pintada etcétera, 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 gracias